La verdad es que cada vez que lo veo me emociona nuevamente, porque yo lo viví, bueno, cuando ya estaba prácticamente todo hecho, porque yo nací en el 40, entonces ya estaba todo terminado, pero de todas maneras siempre iba con él, lo acompañaba y disfrutaba de sus enseñanzas. Lo importante es, porque tu visión es la de la nieta, y los abuelos siempre son unos referentes. Más que los padres, los abuelos para mí fueron fantásticos, todos. ¿Cómo fueron esas vivencias? Hoy, después de pasados algunos años, ¿qué se siente? Querer vivirlas de nuevo, querer volver para atrás, y vivirlas conscientemente, ¿no? Porque no te dabas cuenta, lo vivía, pero no sabías qué pasaba. El hecho cuando pasaban todas esas fotografías, que si bien tú las tenías, verlas acá en una pantalla con tanto público. Me emocionó muchísimo, me emocionó porque es como relatar toda mi infancia, toda mi vida otra vez.